Estamos en el recorrido del encierro, no hemos dormido nada, pero vamos a ver qué nos dicen los que van a correr hoy el encierro de San Fermín, el primero. ¿Dónde os vais a poner? Pues donde estés tú. No, no, en la estafeta al final, en la estafeta al final, por la estafeta. Por la enfeta. Por la enfeta, por la enfeta. O sea que no tenéis narices a poneros aquí a correr. No. Nosotros hemos hablado, pero este no quiere. Mira, yo me podría... Ah, ¿sabes aquí el cubo, el Cobardica? No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Bueno, bueno. Aquí es el único que va a los encierros. Toreros, pero comer los huevos de toda España. ¿Estás corriendo? Yeah, voy a correr. Echar una carrera con los toros. ¿Qué pasa? ¿Estás entrenando? Sí, ya sabes. Así, así. Llevo todos los días, toda la noche así, listo para correr. ¿De dónde eres? De Estados Unidos. Qué bien, hablas castellano. Soy maestro, así que espero que sí. Gracias. Soy maestro de castellano corriendo del encierro. Eso es, ya tú sabes. Y bueno, estamos felices de estar aquí. Y vamos a correr. Vamos a empezar aquí. Pegados a la pared. Y bueno, espero que nos vaya bien. ¿Y por qué habéis venido? O sea, ¿cuál es la razón de venir a correr un encierro tan lejos de vuestro país? Bueno, primero me encanta España. Creo que es el mejor país en el mundo. Y vivía dos años en Málaga, en el sur. Conozco bien España. Pero quería conocer el norte y no hay mejor manera que San Fermín. Napa, California. ¿Vas a correr? Sí, estamos. Sí, sí. Sí, mi hija y yo. Sí, ¿cuál es la hija y la hija? Sí. ¿Dónde estás? Málaga. Málaga. Sí. ¿Y vas a correr? Sí. ¿La primera vez? Sí. ¿Y cuál es la razón? Porque de estos dos. ¿Para eso? Sí, solo para divertirme. ¿Te gusta? ¿Te gusta bulls? No lo sé. No lo sé. Te dejaré saber cuando termine. Soy de familia Taurina. Siempre he querido hacer esto desde chiquito. Y es un sueño hecho realidad de estar aquí, la verdad. ¿La primera vez? Primera vez. Espero que no sea la última. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Nosotros estamos muy bien hoy. Somos las Lady Papas. Somos... Los lookalikes Ernest Hemingway. Si, si miras aquí. Nosotros hemos llegado desde Key West, Florida. Somos las Lady Papas. Nosotros hemos participado en la mini Running of the Bulls en Key West, Florida. Nosotros hemos llegado a la real Running of the Bulls. Aquí en Pamplona. Aquí en Pamplona. Aquí en Pamplona. Como Ernest Hemingway. Sí. Pronto para observar. Just observar. Just observar. Bueno... Oh, you have to run. We do have padding. We do have padding. We do have padding. There's other days still. Perhaps it could happen. Yeah. You never know what's going to happen. But not like this? Oh, yeah. I mean, it would have to be. Yeah. I mean, this is really important to Ernest. And as Papas, it's important to us too. Sure, yeah. See, we're already winners. You are very pretty, like this dress. We're already beautiful. We're already winners. Thank you. It's a really good look for us. Yeah. So, if you look around, we're going to be trying to find Ernest Hemingway's great grandson, who is also here this year. Yeah, yeah. We know. We know. We're going to find him later. In the square. I'm from Australia. Yeah. Are you going to run? Oh, yeah. Today? Yeah, yeah, yeah. Where are you from? Huntington Beach. What's that? Los Angeles, California. And are you going to run? Yes. First time? Yes. And why do you came here to run? Why? Because you guys are the best. We are the best. You're the best. So, you got to go to the best. That's the best answer. You have to. And, are you ready? Yes. I think I'm ready. You are not afraid? No. Everyone's here. You can't be afraid. Hello, where are you. Where are you? Very good. What are you? You go to run. You guys stop here? I stay apart, and spend a lot of have to take advantage of this 없ing area. Is coming , but you are staying away, too? Up, okay? Awesome, okay. Is going to run, you run too? Is going to run or what? I'm not, if I'm here. You can do so. Is going to run right? So. Is going to run is not a thing right? Oh! So, I am around the star that I found you. You, I am the kind of Carlsky Porque him. Y yo tampoco, y tú tampoco, ya que el cámara tampoco. Ya veremos, ya. Serbia. ¿Serbias? ¿Vas a correr? Sí, por supuesto. ¿Estás tres? Sí. Sí, tres de nosotros. Para probar nuestra suerte. Para probar nuestra suerte. Si vamos a sobrevivir. Ok, ok. ¿Y por qué viste aquí para correr? Porque... No, no, no. Helemos muchos amigos. Eso es muy bueno y mucha adrenalina, por eso. ¿Dónde estás? Inglaterra. ¿Vas a correr? ¿Vas a correr? Sí. ¿Por qué estás sentado aquí? Un poco helado. No tienes que correr. Tengo que ser un poco más prático ahora. ¿Vas a ser responsable? Sí, sí. ¿De la cuadra de hombres? Sí. ¿Por qué viste aquí para correr? ¿Por qué? Box ticking. ¡Gotta have a go! What's that? Box ticking, so on the bucket list. Ah, ok, ok. Ok, but good luck. Good luck. Alaska. Are you going to run? Yeah, I guess so. You're a strength woman. No, I'm not. That's why it's bad. And why did you come here? To run with the balls, that's why. His 30th birthday had to be here. Happy birthday. Thank you. Why not risk my life for my birthday, right? It's the best birthday in your life. Exactly. Adrenaline rush. So, and why do you came here to run? Your birthday? Yeah. To risk your life? Why? Bucket list. Why not? He's already lived 30 years. He's ready to call it quits. So this is, what better now? What better way than, at the end of a couple horns. Yeah, right? Are you going to run? Yes. All of you? Yes. And why do you came here? Why? To run with the bulls? Yeah, to run with you. Why? What's the reason? It's crazy. Yeah, the adrenaline rush. Yeah, it's insane. Because it's crazy? Yeah. We've seen it on TV, it looks insane, so. It's the first time? Yeah. That's it. That's it. That's it. That's the best piece. That's it. That's it. That's the best piece.